Hola, soy Guillermina Bioti, voy a la Escuela Olmos y voy a cuarto grado. El título de los que escribí es A mi bandera querida. Bandera, gracias por estar y representar a Argentina. Yo te quiero mucho porque tenés dos de mis colores favoritos y también sos mi favorita, porque con vos me siento independiente. Cuando te veo en la Plaza Flammear me dan ganas de tocarte para sentir que también puedo volar.